El Gran Premio de México 2021 ya es historia de la Fórmula 1 y menudo balaparo para el Mundial que ha significado. Puede que esta carrera no haya destacado por su acción, pero desde luego por los resultados que nos deja es cuanto menos destacable. Así que vamos a repasar lo que ha sido este Gran Premio de México 2021. Y la victoria no ha sido para otro que Max Verstappen. Ya lo dije ayer, la cose va a estar muy apretada en la salida y digo si estuvo. El holandés aprovechó que los dos Mercedes estaban cogiéndose el rebufo para intentar un exterior espectacular y quitándole la posición a los dos coches. Colocándose en el primer puesto y amarrando esa posición hasta el final de la carrera. Sin nadie por delante obviamente, sin nadie por detrás y acabando la carrera a nada menos que 16 segundos frente al segundo clasificado. Que no ha sido otro que Louis Hamilton. Lo cierto es que el británico si ha visto como digo desde problemas en la salida y ya ha visto como su escudero perdía muchísimas posiciones. Ya hablaremos de él más adelante. Y por si esto fuera poco, durante el resto de la carrera se han visto sin ritmo para poder luchar por delante y en todo caso se tenía que defender de lo que venía por detrás. Y es que sí, Checo Pérez ha acabado tercero en el Gran Premio de su casa y atacando hasta la mismísima última vuelta a Louis Hamilton para quitarle su segunda posición. El mexicano se ha colocado en ese tercer puesto al inicio de la carrera y desde entonces le ha estado tirando ataques durante todo el Gran Premio al británico. Acabando apenas a un segundo de él. Una auténtica lástima porque lo estaba intentando con mucha gana. Pero ojo, también para carrera espectacular es la de Pierre Gasly. El francés ha acabado cuarto una vez más exprimiendo muchísimo ese Alpatauri y manteniendo muy bien su posición desde la salida. Al igual que Verstappen, nadie por delante, nadie por detrás y a sumar puntitos importantes para Alpatauri. Más atrás tenemos a los dos Ferrari, quinto Charles Leclerc y sexto Carlos Sainz. Los cuales han visto como su ritmo empeoraba respecto al Alpatauri y no podían hacer nada. Eso sí, con esos puntos adelantan a McLaren constructores. Pero también lo que hemos podido ver es Riff y Raff entre ambos pilotos ya que Carlos Sainz ha pedido al equipo que le quitaron la posición cuando venía más rápido. Charles Leclerc lo ha hecho pero al final ha tenido que volver la posición porque no han podido con Gasly. Más atrás tenemos a Sebastian Vettel el cual ha hecho una carrera bastante buena, se ha puesto en esa posición desde la salida y la ha amarrado hasta el resto del gran premio. Tres cuartos de lo mismo lo que le ha ocurrido a Kimi Raikkonen que ha podido exprimir muy bien el rendimiento de Salpatauri consiguiendo buenos puntos que le vienen de maravilla a los italianos. Y algo parecido también le ha ocurrido a Fernando Alonso el cual ha podido ganar alguna que otra posición en la salida y después de hacer un par de adelantamientos se ha colocado detrás de Raikkonen y ya desde ahí no ha podido hacer nada más. Eso sí, quien venía por detrás, Lando Norris le ha intentado hacer ataque en la última vuelta pero de nada ha servido. Los McLaren parece ser que no tenían mucho rendimiento este fin de semana y tras salir en la última posición en Norris ha podido rescatar un puntito después de tener que cambiar el motor. Nada mal realmente. Más atrás en la decimoprimera posición nos encontramos a Giovinazzi el cual lo cierto ha tenido un día algo complicado ya que estuvo incluso por delante de Sebastian Vettel pero al parar muy pero que muy pronto ha visto como su carrera se veía frustrada y acababa sin punto en una carrera muy buena para él. Sin embargo quien desde luego no ha hecho una buena carrera ha sido Daniel Ricciardo el cual ya desde la salida creaba problemas al darle la rueda trasera a Valtteri Bottas ya hablaremos de él más adelante. Y desde ahí poco ha podido hacer ha tenido que cambiar el alerón delantero y gracias al periodo de ese picar que ha surgido ha podido unirse a la cola de la parrilla. Eso sí, poco más ha podido hacer estando en los últimos puestos. Algo parecido también ha corrido Esteban Ocon que en la salida se ha visto envuelto en un sándwich espectacular y pese a colisionar con dos coches ha podido continuar y salvar una decimotercera posición que pese a no sumar puntos es cuanto menos meritoria después de la salida. Por otro lado decimocuarto es Troll que salía último y tampoco ha podido hacer demasiado el resto de la carrera y más atrás decimoquinto probablemente uno de los grandes perjudicados de hoy Valtteri Bottas. El hombre de la pole ha tenido bastantes problemas hoy como digo Hamilton le cogió el rebufo en la salida y cuando estaba perdiendo algunas posiciones con los dos luchadores del campeonato. Daniel Ricciardo hizo una jornada muy larga, se lo llevó puesto, hizo un trompo y ya poco pudo hacer desde las últimas posiciones. Se tiró gran parte de la carrera detrás de Ricciardo sin poder adelantarle y en la última vuelta le llegaron a hacer dos pitstops para ir a por la vuelta rápida y robársela en la última a Mark Verstappen. Más atrás los dos Williams, decimosexto Russell y decimosétimo Latifi que lo cierto es que también han tenido carreras bastante discretas sin nada de ritmo aquí. Décimo octavo Mazepin que bueno que se puede decir salía de hecho bastante alante se llegó a rodar en incluso décimo primero pero al final obviamente todo lo que sube baja más teniendo en cuenta si a un has y justo por delante de su compañero de equipo el primero de los eliminados ya que en la salida ha tenido esa condición con Esteban Balogón que le ha privado de poder correr la carrera al igual que su noda en la última posición que finalmente ha terminado último también por abandonar la primera vuelta provocando un safety. Y bueno de esta manera acabamos el Gran Premio de México desde luego resultados cuanto menos impresionantes ya que la lucha por el mundial va cada vez decantándose más por Mark Verstappen. Pero ojo otra remontada hemos visto esta temporada con Louis Hamilton cuando Mark Verstappen estaba tan adelantado antes del Gran Premio de Gran Bretaña así que esto todavía no está decidido con lo cual en una semana Gran Premio de Brasil hasta entonces poco más. Gracias por la visita y hasta la próxima.